Damn man, que tranza pues, que pasa wey, me fumo un toque de mi mari y una caguama Todos los días me relaja, perdida la mirada y mente despejada Al puro 100, 100 mon wey, mandando a la verga todos esos pensamientos Así es la vida, sabes como me la rifo, con mi estilo en la yeca Fumando relajado y todo grifo, ja, viendo fotos al olvido Frente en alto todo el rato mexicano, nunca me darán para abajo Que pedo wey, estoy hablando, estate más calmado, ja, ja, el diablo levantando la mirada Todo pa' delante, tan larga la llegada, borrosa mi mirada Prendo focos para vivir al pedo la semana, es de a huevo, si hemos salido bien fresco Sin arrepentirse de nada, hay que dar gracias, todo aquí se da en la espalda Nadie te rescata, de días que en las noches tú me arrebatas con mis melodías Chale, ¿quién lo pensaría? El diablo agarrando vuelo Había olvidado que un ángelo era en el pasado Expulsado, ya he quedado, ojos cerrados Ciego creo que me he quedado Algo así, a ver si les gusta En mi vida cada vez más tragos amargos De malos ratos estoy viviendo En el pasado siempre tratando de olvidarlo Quedan impregnados en la memoria Han quedado días en mi vida Creo que ya he superado La mera neta, yo solo ando en la yeca Aunque nadie esté a mi lado Yo seguiré rifando Neta, ya no importa Quien se meta Ahora sí saco mi lengua entera Para que lo sepan Aquí en la yeca Nadie juega Gente igualada Siempre queda arrumbada en las banquetas Ja, ese mejor saquen las chelas Simón relajado Dejo mi nombre impregnado en todos lados Con el humo de mi mota Fumando en este rato Rolando con ella a mi lado Mi sueño creando Se la sabe Es más que bella Y ando volando mis historias Remarcando Con mar y realizando El fin de las historias Se han acercado Ja Ahí va Para que sepan una historia ¡Gracias! ¡Gracias!